Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura, galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura, galopa, galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.